Anécdota sobre Alejandro Cuéntase que una vez el feliz Alejandro, rey del mundo, en lugar de enviar un embajador, se revistió el mismo de las insignias de sus enviados, y fue así secretamente a cumplir con el cargo que se había otorgado. Luego dijo, como viniendo de parte de Alejandro, lo que todo el mundo ignoraba. Y nadie en el universo supo que este embajador era Alejandro de Grecia. Y como no era conocido por nadie, incluso si lo hubiera dicho, nadie le hubiera creído. El rey conoce un camino para llegar a todos los corazones, pero no hay camino que conduzca al corazón descarriado. Si el rey parece desconocer tu celda, no te aflijas, puesto que tú sabes que, en realidad, él reside allí interiormente. Bueno, aquí, discrepancias. Es que es bello, ¿no? ¿Vis qué? Que es bello. Vale, y qué feo de que sigui maco. No, te está diciendo, si te lo has dicho antes, mira en tu corazón y le ves. Bueno, pues aquí te lo vuelvo a decir. Pues sigue allí interiormente. Sí, pero la gracia, vale, este es el final, pero para mí la gracia está entre medio lo que dice. Vendría de estar diciendo, tú recibes una noticia que es, resulta que es el mismo. Sí, pero nadie lo reconoce. La gracia, para mí, la gracia es que, porque aparte de que esté bonito, pues qué va el que te diga, pues vale, me pongo back y también es bonito. Pero, o sea, tiene que sacar, hay que extraer algo que sea... Pues aquí lo está diciendo muy explícitamente. Para llegar a la gente, él se disraza de gente. Pero nadie lo reconoce, ¿eh? Nadie lo reconoce, pero después al final... Vale, dice, no te aflijas. Dice, no lo reconoce, pero al final lo reconocen en sí mismos. Vale, de acuerdo. Luego, aparte de la historia, volvamos a nosotros, ¿vale? Y la cosa está... Vale, hay el dato famoso, ¿no? La noticia, tenemos noticia. Lo primero que te dice es, y esa noticia, difícilmente reconoces que esa noticia es el Simurk. La primera en la frente. Creo que él está diciendo así, esto. Y es una realidad, que es lo que ocurre. Entonces lo que dice es, pero no te preocupes, esto va así, esto va así. No te preocupes, porque él reside interiormente en tu celda. O sea, que aunque tú, nadie reconozca que en el dato, que el dato es el Simurk, tranquilos, porque hay algo internamente que parece que lo vas a reconocer por ahí más que por el dato. ¿Estarías de acuerdo que lo que voy a decir es que es más dentro que no para el dato? No, sino que dio, por ejemplo, aquí le ha venido, le ha venido, este señor, se ha disfrazado de... Lo que pasa que ahora no estamos... ...de emisario y le habla, pero no lo reconoce como el Simurk. No lo reconoce para el Simurk. Y entonces le dice algo desconcertante, que es un consuelo para la humanidad. No lo reconoce. Bueno, si no lo reconoce, no es importante. No es importante porque, como esto es el Simurk. ¿Me estás escuchando? No. Ah, pues vale. ¿Por qué se disfraza? ¿Por qué se disfraza? Si fuera con su verdadera apariencia... Fíjate, al sol no lo puede disfrazar nunca directamente. Uno tiene la infracción de que la gente no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Pero no podría decirse que el otro soy yo, o yo soy el otro. Esta cosa que está diciendo usted, nos estaría diciendo un poco eso. Sí, sí, sí. Pero aquí lo que pasa es que este no se reconoce como el Simurk. No se reconoce como el Simurk. Ni reconoce a este como el Simurk. Claro. O sea, aquí tenemos un problema. Y la solución es esa. No te preocupes, porque lo son, a pesar de que lo reconozcan. O sea, a ti te coge la inquietud de decir... Es que la gente no se... No se... No advierte su propia realidad. Y a ver cómo llego. Y al final te dicen... Tranquilo, muchacho. No son, aunque no lo piensen más. No, no. Bueno, él dice... No te aflijas, puesto que tú sabes que en realidad él reside aquí interiormente. Pues mire, no, no lo sé. Porque no lo reconozco, nadie me habla de esto, yo no tengo ni idea, nadie se... Bueno, pues qué bien, pero yo no lo sé. Tú no lo sabes, pero lo eres. Ah, bueno, pues qué gran... Pues qué problema tenemos. Nada, ninguno. Bueno, él dice... Es mejor que lo reconozcan. ¿Por qué? Porque me miran felices. Ah, yo sí. Ah, coño, eso sí. ¿Qué te sembla? Claro. No, hombre, pero... No sé, te está apuntando que esta solución, que la solución que parece que plantea... Tú no lo verás, ¿verdad? Tú no ves que tú eres el Simur, ni ves que el fulanito es el Simur, ni que las cosas son el Simur. No lo ves. Solución. Tranquilo, porque lo eres. Claro, yo sí que lo sé, pero vaya solución para... Porque no lo ha visto, pues qué pena. Oye, te lo he dicho. Ah, sí. Mira, si todo el mundo fuera consciente de que es el Simur, se amarían unos a otros, se servirían unos a otros. Mirarían la maravilla del cosmos y toda la belleza, que todo es la cara del Simur. Y serían felices. No eso, a joderse. Jódete. No te apures, te vas a joder. Eso es lo que digo yo. Tú te vas a joder, pero no te apures porque... Da igual. Esto, como dice la tradición budista hindú, todo esto es como una ciudad sobre una nube. Ya. Es ficción, es ficción. Es construcción mental. Tú estás sufriendo por tus construcciones. Pero tus construcciones están en tu cabeza. O sea que hay que continuar preocupándose de que la gente lo sepa. Bueno, está bien preocuparse que los otros lo entenguen. Pero si no... Si tú no te reconoces como un Simur, no hay un problema aquí también. Sí, sí, pero te ha dicho que todas las historias de pájaros, etcétera, que no te pongan unas excusas y dale, pégale. Ya lo está diciendo. Ahora añade esta cosa y decir, bueno, vosotros que os pensáis que sois entidades, tenéis un problema, pero no nos sois tranquilos. Es un toque de sabiduría y de comprenderlo. Sí, es de Bonomia, es de eso, es una buena persona, este atar. ¿Quién? El atar es una buena persona. No te preocupes, ¿eh? Bueno, vamos a otro problema de amoríos. Fijaros que nosotros en los seminarios estamos diciendo que el cultivo de la DEA es una cuestión práctica, de eficacia, de capacidad creativa, de reconciliación y entenderse los grupos y de felicidad humana.